Hablar de drogas en general es bastante complicado porque es un término que tiene tantas acepciones y se utiliza de maneras tan diferentes que muchas veces la gente no se entiende cuando está hablando de supuestamente lo mismo porque no está hablando de lo mismo. Droga, pues dependiendo de la definición, hay quien lo define como cualquier sustancia que altera el funcionamiento de tu metabolismo, aunque ahí también entraría a la comida. Otros que llaman droga a aquello que altera tu percepción, lo cual también abarcaría el hecho de dormir poco o el hecho de tomar mucho azúcar, por ejemplo, que te acelera, ¿no? Algunas cosas, comidas pesadas que te hacen estar más apático, más cansado y así. Sí, pero bueno, hablando así de drogas en general, sustancias que alteran la forma de funcionar de tu metabolismo y tu organismo, a veces tu estado mental, sin ser comida, digamos, pues dentro de ello entran desde sustancias que son muy adictivas a sustancias que no son nada adictivas, sustancias que son muy nocivas y muy tóxicas, incluso sin ser adictivas algunas de ellas, hasta sustancias que son totalmente inocuas, sustancias que generan tolerancia de forma inmediata, con lo cual es imposible que te hagas adicto porque si la tomas con frecuencia, pues no te hace nada. Sustancias que te hacen adicto con bastante rapidez, otras que tardan bastante, otras que te hacen adicto con rapidez, pero tampoco te es tan difícil dejarlas como aquellas que tardan más en hacerte adicto, pero luego para dejarlas pues es bastante complicado, es un abanico muy amplio, y dentro de ellas pues meten desde cosas como el paracetamol, o como las benzodiazepinas, el aprazolam, el orazepam, el diazepam, o sea, el que se conoce como valium y así, que son los psicofármacos, hasta, bueno, pues eso, todo tipo de analgésicos, todo tipo de medicamentos en general, entran también pues los opioides, tanto los legales como los ilegales, ¿no?, que está ahí la heroína, está ahí la codeína, que es legal, el cratón, que es legal, la morfina, que es legal, el tramadol, que es legal, después están los estimulantes como la metanfetamina, la metanfetamina, la cocaína, el metilfenidato, el modafinilo, están sustancias disociativas como puede ser la ketamina, o el 2-FDTK, el MXP, el DXM, la difenidina, etc. Y están también los psicodélicos como el LSD, la psilocibina, el 2-CBE, el 2-CE, el 2-CI, el DMT, están euforizantes o en tactógenos o en patógenos, según como lo quieras llamar, como el MDMA, el 5-MAPD, el 6-APD, el 5-APD también, y, hola, bueno, muchos, la metilona y muchos más. Entonces hablar de todo eso junto es muy complicado porque el LSD, por ejemplo, es inocuo físicamente, no produce adicción, y la heroína, pues no es que sea inocua, pero no es muy, muy, muy dañina, pero sí que cuando te haces adicto es muy difícil dejarla, está el tabaco, que no produce mucha alteración perceptiva y, sin embargo, es súper adictivo, o sea, te hace adicto muy rápido, y, sin embargo, aunque te haga adicto muy rápido, es más fácil dejarlo que la heroína, aunque tarda más en hacerte adicto que el tabaco, después hay sustancias que son especialmente nocivas también, como el tabaco, como la cocaína, como la metanfitamina, en general los estimulantes suelen ser bastante nocivos, y luego hay sustancias también como el, bueno, el LSD, y los psicodélicos en general que mencioné, son sustancias mayormente inocuas y que pueden ser utilizadas como terapia para ayudar en muchos problemas como la ansiedad, la depresión, el trastorno de estrés postraumático y otros problemas mentales. Y después también está el cannabis, por ejemplo, que es una sustancia inocua, si no se fuma, evidentemente, si se fuma, toda su sustancia quemada es tóxica, ¿no? Pero en sí, si se ingiere o se vaporiza, pues en sí no es nocivo. Pero todas estas cosas cambian dependiendo de tu edad. Algo que es inocuo para una persona adulta puede no serlo para una persona joven. Entonces, el hecho de consumir drogas en una edad de desarrollo, siendo joven, es un peligro mucho mayor porque estás afectando a la estructura física que va a permitir que luego tú tengas, pues, determinadas emociones, actitudes, aptitudes, comportamientos, capacidades, etc. Entonces, el cannabis, que por ejemplo puede ser inocuo a nivel físico, por lo menos, porque a nivel mental, cuidado con el cannabis, que puede producir brotes psicóticos, problemas de ansiedad, paranoia, fobia social y no a todo el mundo le sienta bien. Y a nivel mental, yo no lo considero para nada inocuo. Algunas personas sí, a algunas personas les viene muy bien, de hecho. Y a otras personas les sienta fatal. El tema es que, aunque sea inocuo para un adulto, o el LSD, o algunas otras sustancias, para una persona joven, adolescente o un niño, evidentemente, pero para personas que no han llegado a cierta edad, incluso hay quien habla de 21 años de edad o más, el cerebro que está en esa fase de desarrollo reacciona de una manera distinta que si el cerebro que está desarrollado. Es como si tú tienes una pulsera de metal y te la pones en la muñeca. Yo me pongo una pulsera de metal en la muñeca y no pasa nada porque... Ah, porque yo no voy a crecer más, seguramente. Pero si yo me pongo una pulsera de metal cuando tengo 11 años y todavía estoy creciendo, pues el desarrollo de mi carne y de mi hueso y todo se va a ver afectado por la limitación que está imponiendo ahí esa pulsera de metal. Entonces, algo que puede ser inocuo para una persona adulta, puede estar afectando al desarrollo de una persona que no sea adulta. Por eso, si eres joven, si eres adolescente, ya si eres niño ya no te cuento, pero si eres adolescente o eres bastante joven, yo no me gusta, a mí no me gusta dar consejos, pero a veces, bueno, pues igual vienen bien y todo, yo que sé. Pero mi recomendación es que pases a las drogas en general. Tanto los psicofármacos como sustancias, como el tabaco desde luego, que eso te arruina la vida y te causa cáncer y es súper costoso y es terrible. Y encima no es psicoactivo, o sea, no te aporta casi nada, más que perder dinero y salud. Pero, en general, con los medicamentos, con todo tipo de sustancias, todo tipo de drogas, en su manera de entenderlas más amplia, pueden afectar a tu desarrollo. Entonces, piénsatelo mucho, ten en cuenta que no es lo mismo una vez que 20 veces, ten en cuenta que no es lo mismo una sustancia que otra, ten en cuenta que el hecho de que tus colegas se tomen algo no significa que tú te tengas que tomar algo y que tú puedes decidir por ti mismo, vale, vosotros hacéis eso con vuestra vida, a mí no me apetece, yo estoy con vosotros, me lo paso súper bien, igual, no necesito drogarme para divertirme, y vosotros parece que sí, o queréis hacerlo igual, pues bueno, ya vosotros, pero yo no. Entonces, no hagas nunca nada solo porque lo hagan tus colegas, porque tus colegas igual no son tan sensatos como tú. Entonces, nada, eso, un abrazo, mucho ánimo, y infórmate bien. También, si a pesar de esto decides que vas a consumir alguna sustancia, no la consumas basándote en lo que te dicen tus colegas, sino que te informes, que ahora hay un montón de información en internet, y busca sobre esa sustancia, infórmate y decide en base a eso, pero ten muy en cuenta que todo lo que puedas encontrar sobre esa sustancia, muchas veces se refiere a cómo actúa en los adultos, no en los adolescentes o en gente muy joven. Venga, cuídate mucho, un saludo.